El sindicato del INPEC lanza alerta tras amenazas de posible ataque armado a la trama Cuba. Hacemos un llamado a todas las autoridades locales y departamentales para que por favor articulemos las medidas necesarias que nos permitan a nosotros tener las garantías de poder llevar a cabo nuestra labor. Por favor, hemos sido víctimas de amenazas, de atentados en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar. Es una crisis que se ha venido agudizando a nivel nacional en lo que va corrido del año. Tenemos alrededor de unos 20 asesinatos de funcionarios del cuerpo de custodia en manos de diferentes grupos. Y bueno, esto es una alarma que nosotros tenemos en el momento porque nosotros, las autoridades penitenciarias, no hacemos parte de la fuerza pública. Nosotros cumplimos una labor en el contexto penitenciario. Y nos preocupa que efectivamente este problema se desarrolle en una gran escala, puesto que en diferentes ocasiones ya hemos sido objetivo militar de muchos grupos. Y bueno, la idea es que podamos mitigar ese riesgo con apoyo de las autoridades y poder llevar a feliz término nuestra labor. Y por favor, eso es lo que nosotros queremos dar a conocer el día de hoy. De igual manera, darle o solicitarle a la Dirección General que por favor tome las medidas necesarias, el Director General del INPEC. Hoy día es un funcionario policía que está a cargo de nuestra entidad. Y bueno, también este mal manejo que se le ha dado al Instituto con sus políticas ha llevado y ha conllevado a que nosotros en estos momentos seamos el foco de muchas situaciones irregulares al interior del Instituto. Y bueno, la idea con eso es que efectivamente nosotros podamos tener una nueva administración que nos permita tener un INPEC mejor para los servidores penitenciarios y asimismo a la población previa de la libertad. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.